Esta es una de los frentes de obra que tenemos. Esta es la obra que es una licitación pública por 40 millones de pesos y que abarca los barrios Santa Rita, Villa Domínguez, Euclógecólyptus y Sol y Lago. Uno de los frentes, en este momento tenemos 8 frentes de obra de cloaca en distintos barrios. Estas son 8.250 metros lineales de cañadería troncal, digamos. Y otros 3.200, 3.300 de acometidas. Lo cual vamos a terminar, en este momento, al mismo tiempo estamos haciendo con la empresa Arico, otro sector de barrio Los Euclógecólyptus. Con la empresa Soletti estamos haciendo otro sector de, ya terminamos casi Sol y Lago, está en Villa Domínguez también. Con lo cual terminaríamos todo este sector, una vez que se acabe esta obra, que tiene un plazo de 100 días, más o menos por el 6, 7 de agosto. Estaríamos terminando todo lo que es la cloaca del sector desde San Martín y Uruguay hasta el lago. Tenemos también, hay que recalcar esto, estos son 8.250 metros, pero con el resto de las obras, estamos terminando unos 15.000 metros lineales de cloacas, que van a estar en uso seguramente antes del fin de año. Lo importante de esto es que nos están quedando, una vez que terminemos con todo esto, nos van a quedar nada más que unos 16.000 metros para que terminar todo lo que es el primer círculo de cloacas, o lo que nosotros denominamos radio inmediato. O sea, ya hemos hecho ya en los últimos cuatro años, o siete años empezamos, ya llevamos más de 33.000 metros, cuando terminemos todo esto, vamos a haber hecho todo lo que faltaba para terminar el radio inmediato. ¿Por dónde tienen planificado seguir? El próximo barrio que ya estamos en este momento trabajando es La Quinta. En La Quinta tenemos, en este momento, hay dos empresas, hay una empresa trabajando, se están haciendo unos 4.000 metros ahí en La Quinta, me parece. Bueno, pues seguimos por ahí después. Pablo, algo necesario para el barrio, ¿no? Bueno, sí, en realidad no es para el barrio, sino para la ciudad. Así que estamos muy contentos con el avance de obra que está haciendo el municipio, gracias a este préstamo que se consiguió. Y bueno, la idea es de que toda la ciudad avance en estas obras de infraestructura tan necesarias para mejorar el medio ambiente. Esto es invertir para la salud de la ciudad. Y bueno, son las obras que están haciendo más falta y más necesitamos. Así que estamos muy contentos desde el barrio, pero es una alegría compartida para toda la ciudad. Secretario, bueno, una obra importante para la ciudad, como lo decía aquí el vecinalista, ¿no? Exactamente. Por un lado, el ingeniero, hablaba de la parte técnica. Pablo habla de la parte conceptual y la importancia que tiene en términos ambientales avanzar sobre lo que es este radio inmediato, finalizarlo, cumplir con una obligación que tenía el Estado, aquellos vecinos que ya habían pagado esta obra hace más de 15 años. Hoy tenemos esta, la posibilidad, en un trabajo que sí necesitamos la paciencia del vecino, porque dentro de este trabajo hay desorden, hay tierra, son obras sucias, pero que en definitiva tienen como objetivo sanear cuestiones fundamentales que tienen una incidencia directa en nuestro lado de San Roque. Así que estamos en el camino, el proceso de trabajo va en los tiempos que estaban definidos por pliego, así que estamos claramente haciendo un recorrido para ver cómo están las obras a la vista.